Organización Electro Boys USA, México ¿Cómo dice? Gracias Hemos llegado a la parte final Hasta la próxima Donde me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido Por eso te quiero Para la güerita Lili Mi adolescencia Cosita linda Tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos Me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Tu eres mi sueño Tu eres mi sueño Ay, que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte Gracias Gracias Hasta la próxima de la serie No se ha llegado a la parte final Abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Eres mi sueño Por tus ojos me veo TV Chavita Mírez Es la razón de mis cuentos Doy gracias a tu poder Suerte como yo Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido Por eso te quiero Oye, tú eres mi sol, tú eres mi adoración Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo El mundo entero Eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño No hay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Amor supremo, laurita con Luca Chavita Mix La Banda de la Banda de la Banda de la Banda de los Electro Boys Por todo el mundo entero Por todo el mundo entero Y entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos Y entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos Y entre tus sueños Tú eres mi sueño Y entre tus sueños y me quedo en tus sueños Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No sé tú eres mi sueño Dice tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Lalalalalala Ahora vengo otra vez a agua Ahora es un poco usted la regreta Ahí Ya me voy donde quieras estoy Eres la única que mueve mi sentido Por eso te quiero decirte Oye tú eres mi sol, tú eres mi adoración Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño Hay que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Y daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus sueños Y me quedo en tus recuerdos sueños Tú eres mi sueño Y no hay que nadie me levanto entre tus sueños Saludos para don Francisco y la señora Ángela Saludos especiales Y el famoso host Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Ahora vengo a ver Ahora vengo otra vez Agua Agua que va a caer Sueño Anguelson Agua eres mi sueño Eres mi sueño Estamos llegando a la parte final Gracias Sueño A toda la familia Martínez Garrón Pero que nadie me levante Eres mi sueño Si tú eres mi único sueño Estamos cerrando el volumen 3 de la noche Gracias Sueño Porque tú eres mi único sueño La razón de mi la que no soy la luz De mis ojos a darte Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejarte pensar en ti Pero es en vano Ay, yo no muero Sueño Gracias Hasta la próxima De mi la vida De mostrarte mis sentimientos Nada 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 Oh, 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 oh ¡Cervecita, cervecita!